Bueno mis hermanos, aquí estamos en otra capilla donde está el Señor Ya vamos a despedirnos, así que van a hacer ya poco los videos Pero miren nomás que hermosura Yo no sé por qué a veces piensan que tener la veneración a un santo Es alejarnos de Jesús Cuando claramente podemos ver que todo esto va hacia un propósito Hacia una misión Que viene siendo aquí La presencia real de Jesucristo Todo lo que hacemos, toda la veneración de los santos Nos tiene que llevar a Cristo Cualquier veneración que no te lleve a Cristo no viene de Dios Ejemplo Aquellas personas que veneran a la muerte Gracias por ver el video